Hice lo que me mandaste. Si esa no es la frase para describir el año emitida por un servil Alberto Fernández delante y dirigida a Cristina Fernández de Kirchner, de un presidente a su vicepresidente, si esa no es la frase del año que realmente sirve para resumir todo lo que ha sido este 2020 pandémico en la Argentina, ¿cuál es la frase mejor para poder hacerlo? Hice lo que me mandaste. Un presidente a su vicepresidente, pero digo, ni en House of Cards, ni en la historia que a ustedes se les ocurra, se les podría haber ocurrido, se les podría haber imaginado algo más absurdo, más grotesco, más ridículo, que este Alberto Fernández, que como leía en algunos artículos muy muy profundos, casi como en el Fausto de Goethe o como en Mephisto, ha vendido su alma para poder obtener su sueño, para poder cumplir su sueño que era ser presidente en Argentina y no le ha importado absolutamente más, más nada. Un Alberto Fernández que ha hecho un desastre en la economía, ha hecho un desastre en salud, un Alberto Fernández que no nos queremos poner a tratar de dictaminar desde lo psicológico ni desde lo psiquiátrico qué es lo que le ocurre, pero que parece más bien Jack Nicholson en el resplandor, que sí, que no, que esto, que lo otro, que cambia, que no, que esto, que cuánto, que qué sé yo, no importa, el punto es que Alberto Fernández es lo que es, es un jefe de gabinete glorificado, el único que sabe es aplaudir y rendir pleitesías para poder obtener su galletita al final del recorrido, y qué galletita que ha tenido, es cierto, quizás no es la que imaginaba cuando aceptó todo eso a mediados de 2019. Lo que sí queda claro es que la Argentina termina el 2020 siendo un desastre por donde se la mire, con el contrafáctico de si hubiese sido peor o no la Argentina gobernada por Mauricio Macri durante la pandemia, en particular porque Mauricio Macri, o quien sea, pero en este caso Mauricio Macri, que fue el que salió segundo, hubiese tenido que haberselas con el peronismo desde otro lado, con el peronismo en la oposición, y ya sabemos que el peronismo en la oposición es una hiedra imposible de manejar. ¿Qué nos queda? Nos queda saber que las campanadas entre el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2021 no van a ser mágicas. Fíjense, cuesta tanto, cuesta aceptar que no van a ser mágicas, que cuesta decir que no van a ser mágicas. Lo que sí está claro es que la Argentina se va a despertar en 2021 con los mismos problemas con los que deja el 2020 y con todos los paibenes y con todo el caos que la pandemia nos va a seguir prestando, que la pandemia nos va a seguir regalando. El 2021 ya estará vuelta de la esquina, el 2021 va a ser difícil, va a ser duro, va a ser complejo, va a ser el segundo año de la pandemia de coronavirus, que ya sabemos, coronavirus fue la palabra del 2020. Nada va a ser fácil, nada va a ser simple, nada va a ser regalado. El gobierno va a seguir cometiendo errores, no sabemos hasta cuándo, quedan tres años para seguir cometiendo errores como los que viene haciendo. Vamos a seguir teniendo una Cristina Fernández, que lo único que va a empujar es tratar de obtener su impunidad y para el resto, el diluvio. Y desde 2024 vamos a seguir analizando todo lo que sucede. Así que les propongo humildemente desde este espacio que traten de pasar las fiestas, que no va a ser algo simple, de la mejor manera que les sea posible, que traten de generarse un pequeño momento de paz, de reflexión, que se junten con cuidado con sus seres queridos, ya sabemos, barbijo, distanciamiento social, lavarse las manos, todo lo que el protocolo explica, para que en 2021 retornemos y sigamos pensando en la Argentina, pero también tratando de accionar sobre la Argentina, para que la Argentina sea un poquito menos peor que lo que es y un poquito mejor, más cerca de lo que podría ser. Así que el 2020 se termina, y se termina haciendo un desastre, como lo empezamos básicamente. ¿Qué nos queda? Vernos en 2021. Nos vemos. 2021.